Solo dos horas fueron suficientes para que el cantante de Norteño Banda Julión Álvarez agotara los boletos más caros de su presentación en el palenque de Xfumex este próximo 6 de septiembre. Se ha entregado 3 horas. ¿Aproximadamente a qué horas llegó? A las 8 y media, 8 y media. Ahorita anunciaron en varias páginas de Facebook que los boletos de las primeras secciones ya se agotaron. Sí, porque no tienen control de los boletos, porque mucha gente está agotando a 10, 15 boletos. Esto está mal, porque desde la primera vez salió 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¿Cuántos boletos va a comprar para usted solo o para su familia? No, para mí mi señora no más. Para LIDAR TV, Pavel Morphin.